Fui a terminar el tratamiento que había empezado a principios de diciembre y nada, ahora ponerme a punto para volver lo más rápido posible. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cómo encontraron la rodilla? No, bien. Fui a terminar eso que había empezado y ahora tengo que seguir con el fortalecimiento de la pierna porque perdí mucho músculo durante todo este tiempo. Así que la prioridad ahora es esa y cuando ya esté bien o esté similar a la otra ya alargarme con el grupo. Ahora serán dos meses aproximadamente de trabajo allí en el club, en kinesiología para aumentar la masa muscular como recién vos lo marcabas. Sí, más que nada es eso ahora. El tratamiento que me hice es para sacar un poco el dolor porque la verdad que venía con mucho dolor así que nada, esperemos que sea un poquito menos de tiempo que dos meses. Pablo, Jessy, los escucha Pichi Gervés. Gracias, Cecilia. Cristian, un abrazo grande. Gracias por estos minutos después de bajarte del avión. Debe ser difícil, ¿no?, para el deportista querer estar al máximo, en plenitud y tener este dolor que molesta tanto. ¿Desde cuándo lo tenés? ¿Cuánto hace que venís con este dolor a cuestas? No, y vengo desde mi lesión que tuve el semestre pasado en la Copa Libertadores. Después de ahí me empezó a doler cada vez más. Bueno, por suerte pude terminar el campeonato alternando. Quizás algunos partidos no los podía jugar porque tenía mucho dolor. Y ahora decidimos parar para curar del todo la rodilla. Y bueno, como le decía a Ceci recién, estos dos meses para fortalecer todo y después integrarme al grupo. ¿Y esto desmoraliza mucho al futbolista cuando nota que la recuperación no es plena o no es como la que uno está esperando, Cristian? Sí, tengo días que me bajoneo por querer estar. Ahora cuando arranque el campeonato y yo no pueda estar también. Pero bueno, creo que lo principal acá es recuperarme y después volver cuando esté el 100%. Seguro. ¿Cómo surgió lo de este viaje a Estados Unidos? ¿Quién fue el que te lo comentó? ¿Qué fue lo que te explicó para, evidentemente, convencerte de que era lo mejor para la recuperación? No, por referencia de un amigo me dijo que quizás me podía ayudar con el tema que yo tenía del dolor. Lo charlé con los médicos, es un tratamiento que acá no se hace. Entonces tuve el aval del presidente, del cuerpo técnico y del cuerpo médico para poder hacerlo. Así que nada, esperemos que me haga bien. Seguro, seguro. ¿Cuántos días fueron, Cristian, en Estados Unidos y cómo eran esas jornadas? ¿Muy, muy intensas desde el trabajo que vos hacías? Estuve cinco la primera vez que fui y ahora estuve cuatro días más, que era lo que me faltaba para terminar el tratamiento. No, es un tratamiento que recurre todos los días, bueno, sumado a que también seguía haciendo fortalecimiento para no seguir perdiendo masa muscular. Claro que sí. Bueno, el jugar en Boca hace que te vayamos a esperar Ezeiza con Cecilia Franco y que tengamos en estos momentos, Cristian, a Tato Aguilera desde la provincia de San Juan, obviamente esperando el partido de esta noche de Boca frente al MLX y sé que Tato te quiere saludar, Cristian. A ver, dale, vamos. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Tato? Un abrazo grande a la distancia. Aquí estamos en San Juan, el plantel te espera y te extraña, te digo, ¿eh? Sí, ni me esperaron para la foto. Veo que me extrañan. No, no, pero te voy a contar algo. ¿Hicieron la foto sin mí? Dejaron el lugar. No, dejaron el lugar libre para vos. Así que te van a seguramente hacer la foto. ¿Dónde estoy? Y la van a poner como CD. ¿Sabés dónde me dejaron? Fijate, en la primera fila hay un asiento libre. Ese es el tuyo, Pichi. Así que vas a estar, quedate tranquilo. Porque averigüé eso. Al estar en Estados Unidos, dije, bueno, ¿y Herbes? ¿Cuándo lo van a ubicar? Y me dijeron que dejar un lugar libre para que, obviamente, cuando te saques la foto con toda la vestimenta, vas a ser ubicado en la primera fila. Como CD, Pichi, como jugador del club, y que le has rendido mucho al equipo. Bueno, es bueno que me hayan dejado un lugarcito ahí, entonces. ¿Cuánto tiempo te puede llegar a demandar la recuperación, Pichi? ¿Hablaste esto con los médicos? Sí, el tiempo estimado es un mes y medio, dos. Me pusieron dos desde que arrancó la pretemporada, así que un mes y medio. Igualmente, esto va a llevar lo que a mí me termine de recuperar del todo, quizás antes o quizás después. Vamos a tratar que sea antes. ¿Y te han comentado en qué consiste el tratamiento, en lo que significa esta última etapa? ¿El tratamiento que me hice o lo que...? La última etapa. La última etapa, lo que viene ahora. Ah, lo que viene ahora es más que nada fortalecimiento, porque al estar mucho tiempo con dolor, se me fue bajando el cuadris, el gemelo, toda la parte muscular. Entonces, lo que consiste ahora es en tratar de recuperar la fuerza esa y una vez que la recupere, ya empezar en el campo. Pichi, te cuento que aquí están todos los televisores prendidos con Taze Sports, en las habitaciones también. Tus compañeros ahora están descansando para esperar el amistoso esta tarde, así que le podés decir lo que quieras a todos los muchachos que están aquí en San Juan. Bueno, les mando un saludo grande, que arranquemos bien, que estamos bien y estamos muy confiados. Sé que me extrañan, así que mañana ya los veo por la mañana. Bueno, aparte de esto, corre por mi cuenta. Todo el plantel te extraña porque necesitan un Pichi Herbe. Siempre arriba, feliz, con cargada, se divierten, así que necesitan un Pichi Herbe ese plantel. Sí, ya sé que me extrañan. No, así que mañana los veo a la mañana y ya arrancaré con ellos de nuevo. Éxitos y pronta recuperación, Pichi. Bueno, Tato, muchas gracias. Saludos. Gracias. Cristian, un abrazo grande y en serio, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Por favor, por favor. Ceci. Bueno, no, la última le quería hacer. ¿Qué opinión tenés de tu reemplazo de Cubitas? Imagino, obviamente lo conocés desde chico, sabés cómo juega. ¿Te sentís bien respaldado con él? Sí, creo que Cubitas tiene un potencial enorme. Hizo las cosas muy bien desde que arrancó en primera y creo que la oportunidad se la merece y creo que muy bien por el club que le den el apoyo a un jugador con tanta expectativa. Gracias.